Olam 7 Televisión Internacional presenta Sanando, educando y reconciliando Yo he encantado de estar con ustedes nuevamente Queridos hermanos, Dios les bendiga Donde quiera que se encuentre El Señor les guarde y les consuele Si estén pasando alguna situación difícil Y sobre todo, la linda esperanza que tenemos Que gozamos de un mismo Salvador De un mismo mensaje, de un mismo Espíritu Santo De una misma esperanza que Dios les guarde Mi hermana, fue un placer haber estado Con los hermanos allá en El Salvador Y mis saludos a los hermanos de San Pedro Carrizal Llano de Santiago y sus alrededores Quise haber ido a otros lugares Como se me quedara San Pedro Río Seco Pero no pude, saludos dicen todos los hermanos A los hermanos de acá de Los Ángeles Ay muchísimas gracias, le damos muy buenas gracias Y un saludo muy cariñoso para todos ustedes también Y de paso a los hermanos allá les recomiendo Ya que están en contacto con nosotros Por medio de este programa y a esta hora Mi hermana Celia Castro tiene sus meditaciones Bajo el tema de nuevo al hogar De vuelta al hogar O de vuelta al hogar Muy bien, así que pueden buscarlo En esta misma línea puesta en un medio Y escuchar sus meditaciones Que ella también participa Al igual que la hermana Dina de León Así es, nuestra querida hermana Así es, así es Así que las dos estamos participando en este En diferentes horarios Pero siempre con un mismo sentido Que todos ustedes Conozcan al Señor Amén Y estemos unidos Amén Precisamente En el Espíritu del Señor Amén Bueno, vamos a dar el comienzo A nuestra lección de este día Y vamos a comenzar con un recuento De lo que estudiamos la semana pasada Dándoles las gracias también A nuestro querido Pastor Benedicto Que nos acompañó durante la ausencia del hermano Gracias por ello Fue una bendición para nosotros Tenerlo con nosotros acá La semana pasada se trató Que cuando descubrieron A Amán Amán fue descubierto De la De la Del mal La mal intención que tenía Para el pueblo de De Israel Con el rey Azuero Así es que En la segunda comida Que la reina Esther Le dio a los A ambos Tanto al rey Como a Amán Ahí fue donde La reina Esther Descubrió El El plan que tenía A Amán Contra los Contra el pueblo de Esther Así es que En vista de todo eso Ahora Este Se vio todo aquello Y la Especialmente La reacción de Amán Y la reacción del rey Fue algo inesperado Para todos nosotros Hermano Sebastián Ahora vamos a comenzar Con la lección Y se llama el tema Cautividad Este Revertida ¿Verdad? Así es Saben Las lecciones anteriores Estuvimos estudiando De que Amán Tenía su familia Y que Amán Tenía muchos hijos Y acordémonos Que para aquel entonces Tener muchos hijos Era una gran ganancia ¿Verdad? Era muy Como una bendición Para todos ellos Y este Así es que Amán se consideraba Rico Tanto monetariamente Como en familia Así que para él Era una bendición Y una Un privilegio Tener tantos hijos Y tener dinero También Especialmente Siendo el segundo De ese gobierno Y ahora Que todo esto Fue Fue Este Descubierto Por la reina Esther ¿Cuál fue Lo que Qué fue Lo que Hicieron Qué fue Lo que hizo El rey En contra De 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 Amán Estuve Dando seguimiento A las lecciones Que tocaran a ustedes En mi ausencia Y pude ver Los cambios drásticos Que se vinieron Muy repentinamente Y quizás Inesperados Para este líder Que había venido A ser virrey Así Hemos leído Ahí en el capítulo Tres Nosotros Y En el versículo 1 En el ángel Menciona Cómo es Que este hombre Ansiaba Obtener Un poder Tan Codiciado Y sí que lo llegó A obtener Y a A recibir Porque sí Él tenía visión Dice el versículo 1 Después de estas cosas El rey Azuero Engrandeció Amán Hijo de Amadata Agajeo Y en sal Solo Y puso su silla Sobre todo Los príncipes Que estaban Con él Esto A menudo Hemos comentado De que a veces Y por naturaleza Podemos analizar De que entró el pecado El poder Es el que ha Destruido al hombre Yo dije En temas anteriores Que Que si el poder Destruye al hombre O el hombre Destruye al poder En realidad Ambas cosas Pareciera que Que tienen Compatibilidad El poder Cuando no se obtiene El poder Se lucha por él Y una vez que el poder Está en la mano De una persona Ese poder Llega a afectar A esa persona Porque empieza a haber Demasiados cambios Bruscos En él Y quiere llevar Una autoridad Sobre la dignidad De otras personas Que Quizás Premeditadamente Ansía a la persona Si yo llegase a tener poder Haré esto Y lo otro Y lo otro Y quien mejor Que Dios Que conoce Los corazones Y sus intenciones Permite a veces Las cosas Para dar lecciones A cada uno De sus hijos En este mundo Así es que Amán Llegó a tener Versículo 9 Del capítulo 3 Hace mención La intención Que él tiene Y lo que él Está dispuesto A pagar Para destruir A un pueblo Que no le place A él Y yo pienso Que cuando Esther le comunicó Al rey Azuero Que Que Había sido Comprado Yo pienso Que el rey Se habrá Sorprendido ¿Verdad? De saber Bueno y esta Como sabe De que Me quiso Me quiso Este Quiso comprar O algo así Que usted Me ofreció Dinero Y todo eso Veamos el Versículo 9 Del capítulo 3 Por ejemplo Dice Si place al rey Escríbase Que sean destruidos Y yo Pesaré Diez mil Talentos De plata En manos De los Que manejan La hacienda Para que sean Traídos A los tesoros Del rey Nosotros sabemos Bien Todo el relato Lo hemos analizado Todo De que el rey Era bien rico Bien poderoso Recordemos Recordemos Que el rey Era Quizás El último De los De los Persas Que Tenían que enfocarse En darle Uso adecuado O Disfrutar Los bienes Que los otros Habían trabajado En pro de este Reino Medo-Persa Y todo Y entonces Este rey Azuero No necesitaba Ningún Bien económico Que le ofreciera De hecho Cuando nosotros Vemos que Logra Amán Lo que él Quería El rey Le dice Quédate conmigo Está mi anillo Como de garantía Para afirmar Lo que tú deseas Y haz con los judíos Lo que tú quieres Y todo A mí Lo que tú me ofreces No me interesa El hombre Tenía Mucho capital Y no estaba En él Buscar más dinero De todo Estaba para gozar Lo que tenía Sin embargo Pareciera ser Que Amán Tenía muy buena relación Con él En el asunto De convivio De celebrar Festejar Beber Entonces Que hemos visto En los capítulos anteriores Había aprendido A ganarse al rey Al tacto Por medio de Por medio de Del convivio De disfrutar En la forma Que a él le gustaba Porque la verdad Llegó a conocer Al rey Las cosas Que a él le gustaban Para favorecerse A él mismo De hecho también Cuando usted Me da la pregunta Y todo Debemos de entender Que por muy significante Que sea un hijo De Dios en la tierra Por muy prudente Muy callado Muy pasivo Que esté y todo Los ojos de Dios Están encima De cada uno de sus hijos Y Dios permite A veces de todo Que el poder De los hombres Se desarrollen Tal Con tal actitud Que ellos quieren Llevar Adelante Y todo Dios no quita La mirada De todo eso Dios permite Como dije al principio Dar esas lecciones Y todo Para ver Hasta donde llega El corazón Del ser humano Cuando no está Acompañado Por el espíritu Que regenera Al hombre Por dentro Entonces Vemos nosotros Aquí Que este hombre Estaba ya Muy pero muy Engrosado Su corazón Y deseoso De llevar A cabo La destrucción De los judíos De todo Tanto así Que Que Aún su mujer Se lo había dicho Si de procedencia Judía Es ese hombre Con el cual Ya te están Mirando en problemas Yo te diría Que no le sigas Podemos ver El versículo Como que se lo advirtió La mujer se lo advirtió Más sin embargo Él no quería aceptar Versículo 13 Del capítulo 6 Dice Contó luego a Amán A seres su mujer Y a todos sus amigos Todo lo que le había acontecido Y dijeronle Sus sabios Y seres su mujer Si de la simiente De los judíos Es mardoqueo Delante de quien Has comenzado a caer No lo vencerás Antes caerás Por cierto Delante de él Y es esto Aquí hay una gran enseñanza Hermano ¿Por qué? Porque Por más que menosprecien A un hijo de Dios Si el hijo de Dios Se sabe comportar Enfrentar la prueba Dura Que Dios nos ha Pedido Que afrontemos Dios no nos dice Uy es del diablo Dios dice todo Afróntalo Sométete a la prueba Y verás Que de ti Va a oír el diablo Entonces El rey Cuando Comienza a hacer Memorias y todo Memorias y todo En ese libro De memorias y todo Viene un pensamiento Positivo Que Una acción positiva De parte de Mardoqueo Ahí me hace pensar A mi Cuando usted Hoy que está usted Diciendo eso Me hace ver Algo bien importante En realidad Dios quería Por medio de su pueblo Que lo conocieron Que conocieran A su Dios Así es Verdader Y sin embargo Este Muchos de sus hijos No hicieron lo que El Señor quería Pero sin embargo Un grupo de esos hijos Incluyendo A A Esther Y a Mardoqueo Y muchos de ellos Ahí Mostraron El verdadero carácter De Dios Mostrándose Ellos mismos Quienes son Quienes eran Cierto Así es Que Al saber Esta señora De que Quienes eran Los judíos Automáticamente Vino alguien Algo a ella Aunque no lo dice Aquí en la Biblia Que había un Dios De ellos Que los protegía Y por eso Es que la señora Dice En la misma Aquí que dice Contó luego a Amán A ser su mujer Y todos sus amigos Todo lo que le habían Acontecido Entonces le dijeron Sus sabios Y ser su mujer Si la Si la descendencia De los judíos Es este Mardoqueo Delante de quien Has comenzado a caer No lo vencerás ¿Por qué le habrá dicho Ellos no lo vencerás? Ellos Tenían conocimiento ¿Cierto? El conocimiento De los hijos De Dios Entonces O sea Quiere decir De que Tanto Mardoqueo Ellos Practicaban Su religión Y obedecían La ley En ese lugar Y eran conocidos Como por los hijos Del Dios Sin rostro Y el Dios Que no tenía Que no se miraba Porque así era Como ellos lo conocían De hecho Mire Yo quisiera Hacer otro Recordativo Y todo En el capítulo 5 Verso 10 Y el verso 14 Veamos nosotros Como este Mardoqueo Había Perdón Este Amán Había sido Aconsejado Otras veces Dice el versículo 5 a 14 No El versículo Déjenme ver Estamos en el 10 Y el 14 Vamos 5, 10, 14 Dice ahí Mas refrenose Amán Y vino a su casa Y envió E hizo venir Sus amigos Y hacer Su mujer Versículo 14 Mas todo esto Nada me sirve Cada vez me veo Dice cada vez Que veo Al judío Mardoqueo Sentado a la puerta Del rey Y dijo Le hacer Su mujer Todos sus amigos Hagan una horca Alta De 50 Codos Y Mañana Di al rey Que cuelguen A Mardoqueo En ella Y entra Con el rey Al banquete Alegre Y plugó La cosa En los ojos De Amán E hizo preparar Que cosa Una horca Ahora les quiero decirle A menudo Nosotros hemos predicado El mensaje Profético Y todo Y aún lo que tiene que ver Con el mensaje Del tiempo final Nuestro cometido No es Amedrentar a nadie Ni que se asuste Para que acepte El mensaje de Dios A mi no me va eso Ni me cuadra eso Tampoco Que me enseñen a mi así Nosotros tenemos Que dar un mensaje Así dice Dios En su palabra Y estas cosas Le hemos leído En San Lucas 21 Cuando dice Cuando vieres Suceder estas cosas A percibir Vuestra mirada Y alzarla Y saber que el tiempo Se está acercando ¿No? ¿Por qué? Porque en cada momento De la historia Dios quiere preparar A un remanente Salvo Para la vida eterna Y no que todo mundo Se pierda Todos tenemos acceso A la salvación Pero no por medio Del miedo Ni nada Sin embargo Aquí Este hombre Planea Todo Todo Para acabar A los hijos de Dios Pero como les dije Al principio Dios está pendiente Siempre De sus hijos Y también Da a los demás La oportunidad Que se arrepientan Y vean las obras Que Dios hace Por medio de sus hijos Y tengan conocimiento Y si no quiere Bueno Dios ama Y respetan los seres humanos Y les respeta La elección Pero por último Siempre tiene uno Que hacer una elección Y vemos nosotros La tenacidad Del que ataca Al hijo de Dios Y la persistencia En la fe Y la obediencia A un Dios Que pide Que seamos sometidos A la prueba Así es Y acordémonos también Que lo que vimos El viernes anterior Fue de que Al caerle Todo el teatrito A Amán Y ser descubierto Por la reina Esther Al rey Por supuesto De que le quitaron Todo Y le Y le Y sugerió Uno de ellos Que lo colgaran En el mismo lugar Que él Que él estaba Sí Él estaba construyendo Para que colgaran Amán Amán Amadoqueo Así es que Lo colgaron ¿Verdad? Ahora ¿Qué pasó Con todas las propiedades Que tenía Ahí En Persia? ¿Qué fue lo que sucedió Con todas las cosas Que él tenía? Amán ¿Qué pasó ahí? Mire en realidad Usted al principio Dijo que Amán Tenía hijos Tenía hijos ¿Verdad? Tenía 10 hijos Y entonces La Biblia No recuerdo bien El pasaje Pero Dice que De Jehová Es bendición Los hijos Que tenemos En este mundo ¿Verdad? O los hijos Son una bendición De parte de Dios Y También Dice que Vamos a Leer El versículo ¿No? Proverbios 19 14 Vamos a ver Que dice la Biblia Y todo Concerniente A lo que un padre Tiene que ver Por sus hijos Y dice 19 14 Así La casa La casa Y la riqueza Son herencia De los padres Más de Jehová La mujer Prudente Dice Miren que hermoso Si hay algo Que tenemos Nosotros Que preocuparnos Es Luchar Con todas Las fuerzas Posibles Lograr A tener Una casa Libre De deuda Es verdad Y cuando ya A nosotros Se nos pasa El tiempo Nuestra estadía De convivir Con nuestros seres Amados En esa casa Pensar Que Las generaciones Que nos Nos siguen A nosotros Deben de ser Los administradores De esa propiedad Y todo Y que ellos Piensen Que le queden A los hijos De ellos En este caso Siendo los nietos De los presentes Padres Díaz Pero Veamos el versículo 1 Del capítulo 8 De Esther ¿Qué le sucedió A Amán? Que triste Viendo este proverbio ¿No? En Esther Capítulo 8 Verso 1 Usted me hacía la pregunta Y vamos a ver Que contesta Dios Allí Que triste Dice El mismo día El rey Azuero Dio a la reina Esther La casa de Amán Enemigo de los judíos Y Mardoqueo Vino delante del rey Porque Esther Le declaró Lo que él Era respecto De ella Ahora Miremos bien clarito En lo que es el texto En el mismo día ¿Cuál mismo día? En el mismo día De que lo acusaron Y que colgaron En el mismo día Que el hombre Se le revocara La La condena En contra De sí mismo Y todo Este amigo Si que cargó La pistola Para darse un balazo En solo Y entonces ¿Cómo quedan Los hijos En este estado Con un rey Que se sintió Provocado Bien provocados Desde un tío Él y todo Por qué razón Porque veamos El capítulo Anterior Dice Versículo Capítulo 7 Verso 1 Dice Vino pues el rey Con Amán A beber Con la reina Esther Y también El segundo día Dijo el rey A Esther En el convite Del vino ¿Cuál es tu petición Reina Esther Y si te Y se te Concederá ¿Cuál es Pues tu demanda Aunque sea La mitad Del reino Pondrase Por obra Entonces la reina Esther Respondió Y dijo Oh rey Si he hallado Gracia en tus ojos Y si hay rey Place Seame dada Mi vida Por mi petición Y mi pueblo Por mi demanda Porque vendidos Estamos Yo Y mi pueblo Para ser destruidos Para ser muertos Y exterminados Y Mi para siervos Y siervas Fuéramos vendidos Callárame Bien que el enemigo No compensará El daño del rey Respondiendo El rey A suero Dijo a la reina Esther ¿Quién es? ¿Y dónde está Aquel A quien ha Enchido su corazón Para obrar así? Y conocemos El versículo De ahí Que dice Esther dijo El enemigo Y adversario Es este malvado Amán Entonces se turbó Amán Delante del rey Y de la reina Luego vemos El capítulo 7 Que el rey Se levanta Y se va Como al huerto Por ahí A otro lugar A meditar ¿Qué tenía que hacer? ¿Cómo actuar En esta situación? Versículo 8 Dice Volvió después El rey Del huerto Del palacio Al aposento Del banquete Del vino Y Amán Había caído Sobre el lecho En que estaba Esther Entonces dijo El rey También Para forzar A la reina Estando Conmigo En casa Como esta palabra Salió de la boca Del rey El rostro De Amán Fue cubierto ¿Qué quiero decir Con esto? Cuidado Cuando un hombre Es provocado Tocándole la compañera De su vida El amor De su vida Y esta reina Había ganado El corazón De este rey En la exposición De aquella De aquel desfile De rey De vírgenes Que hubiera de todo La gracia de Dios Sobre esta Fue sobre esta mujer Y agradó El corazón Del rey Que el puso Su corona Encima de ella Y ahora Diz que tiene Un amigo Que bebe junto Con él Que se congracía Con él Y convive En buenos momentos Y todo Y está sacrificándole Secretamente La muerte De su propia Compañera Que ahí tiene Por eso Vemos nosotros En este estatus Donde el rey Se siente Mucho más desafiado Y está dispuesto A actuar Y ahí es donde Le viene La horca A este hombre Pues Actuando O planeando Como él Quería llevar A cabo su plan Se le revocó En contra Aquí hay muchas Cosas que aprender Y las vamos a hablar Más tarde Ok Ahora bien Entonces La casa de Amán Se le dio ¿A quién? A Mardoqueo Dice que se le dio A la reina Pero en realidad La reina ¿A dónde pertenecía Ella? Al palacio Ella no No iba a pasar A vivir a esa casa Sino que aquí La persona indicada Era Ona Él sí Déjeme leerle Algo aquí Que encontré En uno de mis Descubrimientos Aquí Uno de los libros Que estaba leyendo Y dice Que cuando En aquel entonces Para el tiempo De los reyes De cualquier nación De aquel entonces La costumbre Era Que cuando Se Se condenaba A un criminal Y este criminal Tenía posesiones Casas Negocios Lo que fuera Todas esas posesiones Que tenía Pasaba a ser Parte del rey Ahora bien Como usted mencionó Ahora el rey Se la da A la reina Esther Y la reina Esther Se la pasa A Amar Doqueo Cierto Así fue lo que sucedió Ahora bien Sabemos de que Todas las posesiones De Amán Eran bastantes Porque no estamos Hablando solamente De esa casa Ahí menciona Solo esa casa Pero para que Él pudiera Haciendas también Haciendas Sí Porque para que Él pudiera Ofrecerle al rey Toda aquella cantidad De dinero Ese monto Tan grande Quiere decir Que tenía su buena Porque si vamos A Esther 3.9 Ahí dice Exactamente Que el hombre Era rico Que el hombre Era millonario Digamos hoy en día Dice Si place al rey Decrete que sean Destruidos Y yo pesaré Diez mil talentos Diez mil talentos Para aquel entonces Era una millonada De dinero Y en plata Y en plata Y en plata Y en plata Y en talentos De plata Y los que manejan Y los que manejan La hacienda Como quien dice Mis tesoreros ¿Verdad? Así es O mis administradores Wow Eso sí que El hombre Tenía su buena Su buen dinero Y piensa un poquito Sobre la pregunta Que me hace usted Comentario En el capítulo 6 Verso 1 Menciona una situación Que sufre el rey Dice De aquella noche ¿Verdad? ¿Verdad? Respondieron los servidores Del rey Sus oficiales Nada se ha hecho Con él Por esta causa Es que pienso yo Que la persona Más indicada Y placería Al rey Que tomara posición De los bienes De amar Era marcoqueo Claro Y no solamente eso Porque ahora dígame De acuerdo a Estero 8 1 y 2 ¿Cuál fue la posición Que entonces Se le fue dar a marcoqueo? Porque ya dejó de ser Un simple Este Empleado que estaba Ahí enfrente De la De la puerta Del reino Sino que ahora llegó A ser Alguien importante De acuerdo al Capítulo 1 2 Que dice El mismo día El rey Azuero dio a la reina Esther La casa de Amán Enemigo de los judíos Y marcoqueo vino Delante del rey Porque Esther Le declaró Lo que él Era respecto De ella Y se quitó El anillo El rey El anillo Que recogió De Amán Y le dio A marcoqueo Y Esther Puso a marcoqueo Sobre la casa de Amán Ahora La casa de la reina Cierto Así es Es lo que Estoy mirando yo En el capítulo 3 Versículos 1 2 Y 3 Donde Todo el poder Que se le había dado A Amán Lo va a tomar ahora Se le da a marcoqueo Marcoqueo Yo podría decirle a usted Que Marcoqueo Toma todo ese Derecho y todo Y aquellos Aquellos que En un tiempo Habían denunciado A Mardoqueo Pobre de ellos Porque ahora Mardoqueo Ya tenía Tenía poder Y si es que Pero yo sé Que un hijo de Dios No es vingativo Sí No Es misericordioso Y es más Parece de que Cuando Mardoqueo Tomó ese puesto Le dieron ese 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 puesto Tan importante El pueblo De judío Y las demás El pueblo De también De 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 Azusa Estuvieron muy contentos Se alegraron Sí Porque cuando Acuérdese Cuando los judíos Estuvieron Vestidos de silicio Y ayuno Y lloro Y ruego Y todo Mucho pueblo De ahí Estaba contrito Por Por la sentencia Por tal locura Que habían firmado Todo Y lo más triste Es de que A pesar de que No eran judíos Los de Azusa Tenían mucho Muchas amistades En las cuales Ellos habían llegado A veces A lo mejor Hasta relacionarse Ya como Parentelas ¿No? Como suegros Suegras Esposas Y etcétera Porque yo no creo Que Yo creo que Se habrán unido Unos con otros Ahí ¿Verdad? Judíos Con 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 los Con los de Azusa También Así es que En realidad Había mucha Controversia Y lo más triste Era de que A consecuencia De que El dictado Era real Tenían que Obedecer Aunque no quisieran Sí Ahora bien Comentando La continuidad Del capítulo 8 Siendo que La reina Logra Que Sea reconocido Mardoqueo Como administrador Como el segundo Del rey Como el virrey Y todo Anteriormente Y tenga todos Los honores Que le pertenecían Al otro Cosa que Mardoqueo No buscaba Ni peleaba Eso Simplemente Que se le hiciera Justicia Y un siervo De Dios Sirviendo en este caso A un rey Era feliz Con lo que hacía Sí Pero sin embargo El mal Va más allá Que Por último Cuando se dan cuenta Dice Pues aquí El que me beneficia A mí es este No es este otro Entonces mejor Le doy el poder Yo a este Entonces Y es exactamente Lo que le están dando A Mardoqueo Aquí Veamos lo que dice El versículo 3 Del capítulo 8 Dice Volvió Estudiado Aquellos Servidores De Samaria Que procuraban Atrasar la obra De edificar el templo Ellos buscaron La manera De sobornar A unos príncipes Y todo Y tener influencia De todo Y sí que lo lograron Así es que Lograron que separara Según el capítulo 4 de Estras Ahí por el versículo 23 por ahí Se logra que separe La obra Que estaban Ellos Tratando y todo Ahora estamos hablando Nosotros de un decreto Que nuevamente Ha sido Este Firmado Y que es irrevocable Porque lleva La marca Del anillo Del rey Pero yo encuentro Esto algo Que me enseña La escritura Y vamos a verlo En el capítulo 7 De Esther Y el versículo 9 Porque En la pregunta Podemos leer Que dice A pesar de que Mardoqueo Era el primer ministro Pudo ser Repelido El decreto Para matar A todos los judíos No No Porque es irrevocable Pero veamos Que yo encuentro Para ver Que la revocación Puede llevarse a cabo Versículo 9 Del capítulo 7 Y dijo Arbona Uno de los eunucos Delante del rey He aquí también La horca De 50 Codos De altura Que hizo Amán Para Mardoqueo El cual Había hablado Bien por el rey Está en la casa De Amán Entonces el rey Dijo Codgarlo En ella Ahora Si el rey Había estado De acuerdo Con Amán Para que Sacrificaran Al pueblo judío Pero ahora Cuando la moneda Se va dando Vuelta Y todo El rey No piensa En lo que Afirmar Aquí no estaba El decreto Afirmado Para matar A Amán Era para matar A los judíos Y como es que ahora Hombre Miren No se le toque Lo querido A un hombre Que miren Como reacciona Este rey Le estaban Amenazando Matar hasta La mujer Y cuando le dieron Esta noticia No es colgarlo Dijo No es verdad Tiempo Y cuélguenlo Dijo Y entonces No pensó En el decreto Que había afirmado Que por ningún motivo Amán Tenía que Sufrir Tal situación Amán Tenía que salir Ganador Como se había Estipulado En el decreto Y todo No perdedor Pero al llevarlo a cabo El rey aquí Él mismo está Revocando ya Lo que él ha afirmado Esa es una pista Que yo encuentro Como también podemos ver En el capítulo 8 Y el versículo 8 Menciona De que si Lo que se afirma Por un rey No es No es revocable Versículo 8 Escribir pues vosotros A los judíos Como bien os pareciera En el nombre del rey Y sellarlo con el anillo Del rey Porque la escritura Que se escribe En nombre del rey Y se sella con el anillo Del rey No es para revocarla Que le digo Y sin embargo En el capítulo 3 Usted y yo ya miramos ahí A una princesa Que está abogando Para que este edicto Que ya empezó a ser Revocable Se termine De hacer Revocable Bueno A pesar de que en realidad Siendo Mardoqueo El El primer ministro Ahora Él tampoco Podía Este Revocarlo No Pero si podía Hacer uno nuevo Sí Pero aquí está Participando la reina Porque mire La reina Dice que está preocupada Si bien es cierto Que ha conseguido justicia Para Mardoqueo Y se ha liberado Del enemigo Que está cercano De ellos De todos En el pensamiento De ella Está el resto De sus paisanos Que está Esparcido En todas las 127 provincias Y quiere salvarlo Y lo peor del caso Que es que ya El decreto Ya va bien avanzado Y entonces Si ya faltaba poco tiempo Para que esto se ejecutara Y también que La vía electrónica Era por medio De un caballo Para llevar un mensaje De giretes Por medio de mulos De todo Entonces Por eso Era importante Trabajar Y a ella le urgía Según dice el Verdículo Tres Que ella siguió Actuando Para que el rey Hiciese algo Y revocara Tal Decreto Ahora bien Si es cierto Que se volvió A presentar Esther Con el rey Como el rey La recibió Entonces ahora De que manera Recibió el rey Porque de acuerdo A Esther 8.4 Es ahí donde dice Entonces el rey Extendió a Esther El cetro de oro Y Esther se levantó Y se puso en pie Delante del rey Puesto que el llegó Y se postró Ante el Para de nuevo Interceder Por su pueblo Pero Sí, perdón Porque Ya con esta Era la segunda Vez Intercedía por su pueblo Ya era la tercera Vez La primera Vez Cuando ella Llegó a hacer La invitación Y fue aceptada La segunda Vez fue cuando Él aceptó La como se llama Las dos comidas Los dos banquetes Que ella le hizo Y ahora Y ahora está La tercera Vez que ella Viene Y este Y nuevamente Viene y le dice Al rey Si hayo gracia En ti Este Versículo 3 Sí, el versículo 3 Se dice Vuelvo Dice Se echó a sus pies Llorando y rogándole Que hiciese nula La maldad De Amán A Guiego Y su designio Que había tomado Contra los judíos En realidad Sabemos De que cuando Ese acto De De postrarse Delante del rey Era una humillación Pero no es una humillación De vergüenza Sino de que De ignorar Sí Recordemos que En los reyes Estaba esa costumbre Y todo Que todos los que servían Y todo Tenían esa reverencia Que daban por aceptación Que dicho rey Era su Su Supremo Y no solamente eso Sino que aquí Gobernador de esta tierra Exacto Y no solamente Aquí Ester lo que estaba También Este Pregonando ahí Disinvocando El amor Que 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 Él Le había Dicho Que tenía para ella Entonces Conforme al amor Que él le tenía A él Él a ella Eso era lo que Ella estaba Estaba implorando ¿No? También estaba Haciendo uso de eso También Porque tenía mayor Cercanía a él Y entonces Vemos el versículo 4 Cómo continúa Leyendo Entonces Extendió el rey A Esther El cetro de oro Y Esther Se levantó Y puso En pie delante del rey Que le extiendan el cetro A una persona Es que le están dando Aceptación Una muestra de favor Si No continúes más Porque Ya basta Yo ya entendí Entonces Ella Levanta Alza su mirada Alza su mirada Y dice Señor Señor Si yo he visto Hay gracia nuevamente En ti Permíteme expresar Mis sentimientos ¿Por qué yo estoy Sintiendo esto? ¿Y por qué estoy Actuando? Podemos seguir Viendo el versículo 5 Dice Y dijo Si place al rey Y si ha hallado Gracia delante de él Y si la cosa Es recta Delante del rey Y agrada Perdón Y agradable Yo en sus ojos Sea escrito Para revocar Las letras Del designio De Amán Hijo de Amadata Agajeo Que escribió Para destruir A los judíos Que están En todas las provincias Del rey Porque ¿Cómo podré yo Ver el mal Que alcanzará A mi pueblo? ¿Cómo podré yo Ver la destrucción De mi nación? Fíjame Que hermosa Dama esta Que aboga En un preciso momento Pero bien adecuada Para que Pero mire hermano Permítame Déjeme Hacerle esta pregunta Ok Ella ya se había Declarado judía Ante el rey Ya se había Declarado judía Ya había Declarado Que ella Estaba intercediendo Por su pueblo Ahora bien El rey Ya había Matado Al creador De toda esa injusticia ¿Aún estaba Ella libre De esa Condena? Condena de No Porque el edicto Estaba Pero no siga Entonces quiere decir Que al ir Ante el rey Nuevamente Implorársele Y pedir Abogar Ante el amor Que ella Le tenía A ella No solamente Estaba abogando Por su pueblo Sino que hasta Por ella misma Estaba en peligro Y todo eso Le podía Mucho a él Y todo Y como Vemos nosotros Aquí que La reina Al recibir El El elogio Del rey Que le tiende La vara O el cetro Entonces ella Alza la vista Y le dice Y todo Pues con Un sentido De lamento ¿No? De que Que le concediera El honor Pues de Revocar Ese problema Que estaba Aprobado Por el rey Hermano Ahora dígame Ahora que había Todo esto Y el problema Era de que Todavía seguía Ese edicto ¿Cuál fue la solución Entonces? Bueno Era conseguir Como le digo Era proceder A conseguir Revocarlo todo Porque el rey Ya había conseguido Ya había quebrado Una parte Pues le dije Amán no había Planeado todo esto Para morir No Pero sin embargo Pero todavía Estaba el edicto Estaba el edicto Perdón Entonces Estaba el edicto Gracias Y en realidad Pues continuaba Entonces ¿Cómo se podría Contrarrestar Ahora Ese edicto Que todavía Estaba perjudicando La situación Por eso digo yo Que el papel Y apropiado Y el momento Preciso Que ella Trabajó Lo hizo Bien Adecuadamente Para Como dijera usted No solo para ayudar A sus compatriotas Sino que aún Para salvar Su propia Nacionalidad De ella De ella Misma También Por eso Es que yo Vuelvo a repetir El versículo 14 De Proverbios 19 Hablando De estas dos Cosas El 14 Dice La casa Y la riqueza Y la riqueza Gerencia Son de los padres Más de Jehová La mujer prudente Y aquí se estaba Topando al rey Con una mujer Que era Sumamente Trabajada Trabajada Por Dios Y era una mujer Que en su debido tiempo Dios se le había puesto A este rey Y era una mujer Que en ella Dios había puesto Gracia Y que En esa gracia Que esta mujer Había desarrollado Y había Impresionado A este rey Yo me imagino Que ni ella sabía Todo lo hace Dios Por medio de Los medios Que están por enfrente Y esta mujer Siendo que Dios La trabajó también Por eso termina Diciendo el versículo Y todo Más de Jehová La mujer prudente Este rey Tenía Tenía una mujer De grande valor Y una hermosa Paisana Que defendía Su pueblo Así es Así es que Hermano De acuerdo a Esther 8 Capítulo 8 Versos 7 y 8 Dice Respondió El rey Azuero A la reina Esther Y a Mardoqueo El judío He aquí Yo he dado A Esther La casa de Amán Y a él Han colgado Y a él Han colgado En la horca Por cuanto Extendió su mano Contra los judíos Escribid pues Vosotros A los judíos Como bien Os pareciera En nombre Del rey Y selladlo Y selladlo Con el anillo Del rey Porque un edicto Que se escribe Con el nombre Del rey Y se sella Con el anillo Del rey No puede ser revocado Ahora para poder Revocar Para poder Contrarrestar Ese edicto Tenía que haberse Escrito otro edicto ¿No? Así es Sin anular el otro Sí Tenía que haber escrito Otro Y tenía que llevar La misma marca Que llevaba el primero O sea Que la solución La dio el mismo rey El mismo rey Él era la clave Ya Y todo Y sin embargo El rey Pasa a dar Otra autoridad Que La vamos a descubrir Enseguidita Como hemos estado Leyendo en estos versículos Veamos entonces Lo que es el versículo Que sigue Que viene siendo el 9 ¿No? Leímos el 7 y 8 Sí Veamos entonces ¿Qué menciona el capítulo 3 Y el versículo 12 Del libro de Esther? Capítulo 3 Verso 12 Dice Entonces fueron llamados Los escribanos del rey En el mes primero El día 13 del mismo Y fue escrito Conforme a todo Lo que mandó Amán A los sátrapas Del rey A los capitanes Que estaban Sobre cada provincia Y a los príncipes De cada pueblo A cada provincia Según su escritura Y a cada pueblo Según su lengua El nombre del rey Azuero Fue escrito Y sellado Con el anillo del rey ¿Por qué trae esta cita Yo ahorita Al presente y todo? Era para que nosotros Le echemos un vistazo Que el mismo proceso Como también usted decía Que hay que buscar Editar o escribir Otro decreto Para anular Que ya está en camino Entonces Estamos haciendo referencia A lo que dice En el versículo 12 Del capítulo 3 Y ahora vamos a ver Nosotros Que dice el capítulo 8 Verso 9 Buscando Lo que la reina Busca Y busca Por los medios Accesibles Y todo Para revocar Lo que ya está escrito Versículo 9 Entonces fueron llamados Los escribanos Del rey En el mes tercero Que es Sibán A 23 Del mismo Escribiose Conforme A todo lo Que Mardoqueo Lo que mandó Mardoqueo A los judíos A los sátrapas Y a los capitanes Y a los príncipes De las provincias Que había Desde la India Hasta la Etiopía 127 provincias A cada provincia Según su escribir Y a cada pueblo Conforme a su lengua A los judíos También Conforme a su escritura Y lengua Yo pregunto Si en aquella Dio la orden Amán ¿Quién está dando La orden Ahorita aquí Una vez que cede El rey? La reina Está involucrada La reina Y también Mardoqueo ¿Por qué? Porque Mardoqueo Ahora lleva Las vestimentas Que llevaba El enemigo De ellos Anteriormente Miren como Dios Hace justicia A su debido tiempo Más no obstante El pueblo Estuvo Puesto a prueba En muchos apuros En peligro En ablicciones En tristeza Y sin embargo Cuando nosotros Aprendemos a confiar en Dios Con Dios Todo es posible Hermano Que si Ya está Ya hablamos En realidad De que Había Ya habían pasado Tiempo Desde el momento Que Amán Dictara Esa sentencia Ahora De ese tiempo Al tiempo actual En el que estamos hablando ¿Cuánto tiempo Ha pasado? Usted Bueno Hablando un poquito Nosotros Recuerden que el decreto Lo empezaron a dar También Considerando El tiempo anterior Empezaron a dar En el primer mes Que es el mes De Nizal Y como leímos Ahorita Anteriormente Ella llevaba Por el tercer mes El décimo tercer Ya iba Por el tercer mes Y todo Todo ahí Que leímos Que Sirván Se llama el mes ¿No? Sirván Sirván Lo leímos Ahí nosotros Déjenme ver En qué capítulo Fue Que lo leímos Bueno Sirván Sirván Se llama El mes En el cual Ellos estaban Entonces Si usted me pregunta A mí Por ejemplo Estamos hablando En este mes Estamos hablando Que ellos estaban La orden había Lleado como El mes de abril Que conocemos nosotros Pongamos así Sí Entonces Ahora En este otro mes Que es Sirván Estamos hablando Entre mayo Y junio Y al tiempo Había estado Bastante avanzado Y un pueblo Viviendo En una tremenda Angustia ¿Por qué? Porque el decreto Estaba avanzado Y una vez Que todo el reino Estaba avisado ¿Cómo poder avisarle En corto tiempo Para que no maten A los hijos? Los iban a matar Por eso es que Era importante El decreto Mira Aquí tengo Una nota Dice Los escribanos Del rey En acatamiento A la costumbre Legal De los persas De que Un decreto Real No podía Invalidarse Mardoqueo Ideó Con éxito Una manera Para contrarrestar Los efectos Del decreto De Amán Pero sin Revocarlo El decreto De Mardoqueo Fue publicado En todos los idiomas Y los escribanos Reales Hicieron copias Del mismo El mes tercero No es seguro Si fue El doce O el tercero O el décimo tercero Año de Azuero Pero en el primer caso La fecha sería El veinticinco de junio De mil cuatrocientos setenta y cuatro Antes de Cristo Y el segundo O sea El de Mardoqueo Fue el trece de julio De mil cuatrocientos setenta y tres O sea De que fue De un año a otro Es posible Viendo de la fecha Anterior Porque dice Sí, mire Dice El primer decreto Fue el veinticinco De junio Fecha nuestra Mejor dicho Mes nuestro Dice Veinticinco de junio De mil cuatrocientos setenta y cuatro Acordémonos de que Para aquel entonces Los años en lugar de aumentar Iban de retroceso Entonces Dice El segundo edicto O sea El segundo El edicto de Mardoqueo Fue el trece de julio De mil cuatrocientos En el año cuatrocientos setenta y tres Así es que De un Casi era de un año a otro Así es Un año de diferencia Exacto Dice De todas maneras Fue dos meses Y diez días Después De la proclamación Del decreto del decreto de Amán Y ocho meses Y diecinueve A veinte días Después de que entregara Que se entregara En vigencia Aquí le muestra la nota a usted Que dice Antes de Cristo Antes de Cristo Antes de Cristo Antes de Cristo Comenzó a ascender Y la parte retroversiva Era Por ejemplo El punto de partida Era la llegada del Mesías Ahí está la clave Sí Ahí yo Tantos años Antes de que venga el Mesías Porque lo señalaba la profecía Así es Ahora bien Hermano Haciendo De lo que hemos estudiado Hasta este momentito En tres minutitos O menos ¿Cómo usted podría Este Encerrar Todo O resumir Todo En tres minutitos Resumir El caso De la De la situación Ocurrida Aquí todo Bueno Nosotros vemos aquí Todo Que Vamos a aprender O a visualizar Nosotros Que El rey Representa A un sistema De justicia Que Que de alguna manera Fue Traicionado Por la confianza Y entonces Vemos por un sistema Maligno Que se despierta En medio De un reino Veo también El personaje Involucrado Y vemos también Los personajes A quienes Señala La destrucción Y todo O el efecto De tal situación Nosotros vemos De aprender De que Si vivimos En este mundo En realidad Vemos las Maldades De todo Pero no estamos Solos nosotros Dios Está Al conteo De todo el tiempo El Este El pastor Benedicto Usaba una Usó una palabra La semana Estas dos semanas Que usted estuvo Ausente Dice El señor Dios tiene el control Así que decía Si Dios tiene el control De hecho Todos hemos analizado El libro de Daniel 2 2 21 Donde dice Que el que pone Y quita Los líderes principales De los reinos De todos Es Dios Y a veces Nosotros no estamos De acuerdo Con la manera De proceder De los hombres De todos Pero ¿Quién entiende Mejor las cosas Sino Dios? Podríamos decir Nosotros Que aquí Mardoqueo Si es cierto Renegó Y todo Pero renegó De una manera Limpia Y todo ¿Cómo puede ser Posible Si nosotros Actuamos correctamente? ¿Por qué se nos busca mal? ¿Qué mal estamos haciendo? Es un acto De protestar Pero justamente Defendiéndose Es una defensa Natural Que Dios nos da Y sin embargo Todo esto Se maquila Bajo una fuerza Antinatural Como nosotros No podemos percibir Sino que Solo Dios Conoce El misterio De la maldad Y conoce El fin Desde el principio Así es A mí Esta lección Me ha enseñado Ciertas Ciertas cosas Que Nosotros no sabemos Pero a veces Dudamos Por ejemplo ¿Cómo es Que la reina Esther Tuvo la fe De orar Y ayunar Tres días Y tres noches Y cuál fue Qué tremenda Fue la fe De ella De que Sabiendo Que haciendo eso El Señor Iba a proceder A escuchar Y cómo El Señor Fue dando La providencia De acomodar Las cosas Tal como Fueron sucediendo Uno por uno Hizo A Esther Una mujer Prudente Habló En el momento Preciso Comportándose Como toda Una dama Como toda Una reina Y así fue Dándose Poco a poco Todas las cosas A favor De El pueblo De Israel Así que Mis queridos Amigas Vamos a tomar Un descanso Y venimos Y a la próxima Daremos La conclusión De esta lección Que el Señor Los bendiga y hasta la próxima.